ah que es frío son las 6 casi 6 y media de la mañana estamos a los 15 grados charleston illinois todo esto esta congelado así comenzamos el día me tiembla la mano bueno seguiremos la mano es que no es tan igual en eso ah es como ah ah cuando Música Hemos llegado Llegué al lugar donde vamos a descargar Y... Va a estar frío porque está muy frío La banda de sal Echa hielo Muy bonito el lugar aquí Pero... Muy frío Y así a mi no me gusta vivir Pero lo caliente La nieve es muy bonita y todo pero... De lejos De lejos en mi lado Música 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 Porque no es lo mismo correr en un camión Que correr en un carro pequeño Siempre lleva un poquito menos Más tiempo La aceleración y todo eso no es lo mismo Pero bueno A cargar y Ir a buscar algo que dé comer Y a bañarme Después de cargar Lo bueno de esto De esta tormenta que pasó anoche Es que Todas las básculas están cerradas ¿Por qué? No sé, creo yo Que es porque todos los policías están ocupados Rescatando gente Ayer fue un caos todo esto Carros tirados por la orilla Camiones, dados vueltas Estuvo feo anoche Bien feo Entonces nosotros ya casi llegamos Al lugar donde vamos a descargar Estoy que a unos 15, 10 minutos para llegar Y amarrar Y a darle otra vez para Para la casa ya Bueno Seguiremos Cuando ya estoy allá Cargando Está frío Esto es lo que llevo Son dos Estos se amarran con cadenas La verdad Como están vacíos No requieren bandas Dos cadenas a cada uno Y listo Ahora sí A comer Y a bañarnos Aquí esperando un baño A ver Cuanto de tarde Dice que Cinco De quince a treinta minutos Espera Que voy a comer Y todo Si greco no me den el baño Tengo hambre Dicen que no hay agua caliente Me va a tocar Mañarme con agua helada Toca, toca No Bueno ya estamos aquí en el baño Vamos a probar Si es que es verdad Que no hay Que no hay agua caliente No, si hay agua caliente Pero vamos a apagar Por si las dudas Por si se acaban Hay que aprovechar Ahí los veo Al final decido Quedarme aquí En el camión No Voy a levantar temprano Mañana Ya no quise seguir manejando Logré bañarme No estaba caliente el agua Comí Y me quedé un rato Ahí como que Empezó a relajar el cuerpo Después del baño Y Ya no quiero seguir manejando Me siento cansado Estoy manejando Desde las 5 de la mañana Hoy Y ayer también Ayer empecé a manejar A las 5 de la mañana También Entonces Me siento cansado Y hasta aquí este video Y Es todo Suscríbanse al canal Y Denle like Si les gusta el video Hasta el próximo video